Estos elementos no han sido fáciles, somos todos conscientes en el Congreso de Intendentes que es mucho lo que falta por tener, quizás todo lo que hay que recorrer de aquí en adelante. Lo que existe es la voluntad política para adoptar posiciones mancomunadas y ese ámbito, el Congreso de Intendentes, tiene dos espacios que le son vitales en el desarrollo de las actividades del país. El primero, el propio Congreso que permite articular políticas comunes entre los gobiernos departamentales, eso no es poco cuando hay que hablar de diálogo, debate, discusión y acuerdo. Y el segundo, la Comisión Sectorial de Descentralización que funciona a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos en la Presidencia de la República, que es un espacio que le ha permitido al Congreso de Intendentes instalar en el primer plano del país, en el ámbito del primer nivel de gobierno, lo que son las necesidades y políticas públicas nacionales. Ejemplo de esto, y para terminar, es en el último Congreso de Flores, en la Ciudad de Trinidad, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, por solicitudes de diferentes intendentes, amplió lo que es el plan de caminería rural, es un plan de caminería esencial para los departamentos, en lo que tiene que ver con la entrada y salida de mercaderías y en el desarrollo de la vida cotidiana. Ese programa que estaba terminado se amplió y le está permitiendo en este momento a municipios muy afectados por problemas de inundaciones y problemas de infraestructura, un crecimiento no esperado que se va a ir proyectando en los próximos meses con la consolidación, como señalábamos, de los rubros que tengan que afectarse desde el Gobierno Nacional al departamental. Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias César, que quedaste como en la punta de la mesa, te podés venir para acá. Creo que ha sido muy bueno el panorama que nos has dado de cómo ha sido esto también visto y trabajado desde el Congreso de Intendentes. Me parece que lo que tiene que ver con la temática de este seminario también, el tema de la descentralización y lo que tú planteabas de los criterios de participación social que se tienen que definir en los municipios, que es lo que también va a dar parte a la segunda parte del nombre de la ley, que no es solamente de descentralización sino de participación ciudadana. Ahora estaría previsto, está previsto y lo vamos a hacer, un espacio de intercambio que hay dos propuestas metodológicas, la tradicional de dar la palabra y la de hay unos papelitos que tienen ustedes en las carpetas. Yo creo que no hay tanta gente como para no viabilizar la posibilidad de que se hagan las preguntas en voz alta. Tratando de, bueno, a todos los panelistas, desde el planteo que nos hacía Silvia de cómo fue no solo el proceso de descentralización en Italia, sino cómo eso también fue generando modelos territoriales y de actuación a nivel de políticas urbanas y políticas del hábitat, que creo que ha sido muy interesante. Todo el planteo que nos hizo Arocena y Alejandra sobre la descentralización, los retos y desafíos de su vínculo con el desarrollo local y cómo también eso se fue procesando en el país hasta este momento de cambio institucional importante en el que estamos. Y bueno, lo que recién nos planteaba César, sobre cómo es la visión desde el Congreso de Intendentes, varios desafíos interesantes que nos plantea, también varias zonas todavía no definidas que quedan sobre competencias, sobre transferencias de recursos, sobre también el vínculo entre el gobierno departamental y el gobierno municipal, y lo que planteaba como cuestionamiento. Se habla de la descentralización del nivel departamental al tercer nivel, qué pasa en el vínculo gobierno nacional-gobierno departamental. Bueno, entonces creo que hay varias cosas que están como para que el debate sea rico. Les pedimos que cuando tomen la palabra, se presenten, digan nombre y a qué institución pertenecen. Recogemos unas tres, cuatro preguntas y abrimos una ronda de respuestas desde los panelistas. Yo sé que el Paraninfo impresiona, y de este lado ni les digo, pero hagan de cuenta que no está esa baranda y que la idea es que este... Por eso le pusimos taller además de seminario, para generar una dinámica participativa. Allí hay una pregunta. ¿Está prendido? No, no, pará. Está apagado, a ver. Ahí, sí. Jorge García, lo siguiente. O sea, yo creo que en la Constitución de 1997, en la reforma constitucional... Un poquito más fuerte el micrófono, más cerca. Se prioriza, en la Constitución del 97, se prioriza la reforma descentralizadora desde el gobierno central hacia los gobiernos departamentales. Y esta ley prioriza, me parece, de los gobiernos departamentales hacia los gobiernos locales. Cambiando de nombre, municipales o alcaldías, no importa. Pero creo que de alguna manera se legitimó o se legalizó lo que ya estaba legitimado en los hechos, que es el Congreso de Intendentes. Se separaron las elecciones, lo cual no sé si es mejor o peor, con respecto a fortalecer los gobiernos departamentales. Se hicieron una serie de... Se definió la materia municipal, en parte. Se redefinió. Y bueno, una serie de cosas más que tienen que ver con la relación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, como el Fondo de Desarrollo del Interior también. El CDI es Fondo de Desarrollo del Interior. Entonces, esta ley era un debe. Era descentralizar del gobierno departamental hacia los gobiernos locales. Te pido el nombre y... Alicia Veneciano, del Instituto de Ciencia Política de la UDELAR. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allí. Sí. Hola, hola. Sí. Arquitecto Di Paula, de la Red de Asentamientos Humanos, Hábitos y Viviendas de la Universidad. Yo quisiera preguntar si hay alguna estrategia de futuro como para que la elección del nivel terciario, del nivel local, fuera independiente de los partidos políticos. Bueno, no veo más manos. Ah, sí. Arquitecto Mario Piazza, de Servicios de Tierras y Viviendas de la Intendencia de Montevideo. Más fuerte, Mario, porque no... No, más cerca de la boca. Y fuerte. Mario Piazza, arquitecto de Servicios de Tierras y Viviendas de la Intendencia de Montevideo. Yo quería referirme al concepto de gobernanza que muchos expositores han planteado. En la Intendencia de Montevideo, creo que se ha dado una parte a nivel de descentralización entre la relación entre el gobierno departamental y la participación con los vecinos. Pero creo que faltó otra pata que la gobernanza plantea, que es la articulación con el mercado. Entonces... Con el mercado, dijiste. Con el mercado, sí. Entonces, la pregunta mía es, a nivel, en Italia, en Milán, ¿cómo se da esa articulación? Si hay espacios previstos, formales, para que se vean. La primera parte de esa parte de la pregunta es que la gobernanza explica. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, si la participación...